Y hola, comenzamos con Pika, programas inteligentes con adolescentes, este viernes 13 de terror, mentira, nada es de terror, ni siquiera los reforzamientos, si estás en reforzamientos, si todavía no has entrado a vacaciones, todo bien, dale, dale, tú puedes, vamos a los titulares. Hoy en Pika, te traemos chicos de Alto y de Chulumani que nos hablan sobre sexualidad. Y para terminar, en nuestra cápsula del Pika te ubica, el día internacional de la radio y televisión a favor de la infancia, esto y mucho más, en el programa que más te informa y más te entretiene, porque una juventud informada es un país con futuro, Pika. Con Pika queremos presentarles dos proyectos geniales, chicos y chicas de Chulumani y de El Alto han hecho videos relacionados con la sexualidad, ya que nadie les habla de sexualidad, nosotros los jóvenes nos hablamos unos a otros, vamos a ver. Hola Pika, ¿cómo están? Mi nombre es Karol y bueno, les voy a contar una experiencia que hemos tenido desde que hice unos videos en la silla de El Alto y en Chulumani. Oh my God, I love this song. This is my jam. Where is the peanut butter? Lo que nosotros realizamos es, lo hicimos junto a Solidaridad Internacional, en donde nosotros grabamos dos videos. El primer video que es, de eso sí se habla, trata más sobre un reportaje que hacemos en la ciudad de El Alto sobre los embarazos no planificados en los adolescentes. Y ahí descubríamos cuántos casos de embarazos en los adolescentes ocurrían sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta. En un caso, por ejemplo, en un colegio cuando entrevistamos a un director, él nos decía que había ocho casos hasta la fecha, que era hasta mediados de año, ocho casos de embarazos ya de chicas que estaban embarazadas. Y el director se sorprendía, ¿no? Y decía, y en el resto del año, ¿cuántos más van a ver? Eso era en un solo colegio de El Alto. Imaginémonos en todos los colegios. En una ocasión, por ejemplo, mostramos a un adolescente de 15 años, en donde él ya nos cuenta cómo ha vivido la experiencia de todo su embarazo. Nos contaba cómo en el colegio se conocía con su enamorada y después nos decía que cuando se enteró que estaba embarazada, él lo deja porque se va al cuartel, en donde muchos de los casos aparecen, se va al cuartel escapándose. ¿Dónde se juntan las parejas en las noches de fiesta? ¿Aquí en El Alto? ¿Y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Además de un embarazo no planificado. En Chulumán y más que todo se cuenta una historia verdadera de una de las compañeras que hace el video, en donde ella queda embarazada. Y bueno, después ella decide abortar sin que nadie se entere, ni su mejor amiga. Ella decide abortar y el aborto le trae complicaciones muy serias. La consecuencia más grave del aborto que ella ha sufrido es que, bueno, ya no puede tener bebés. O sea, en la operación o en el proceso del aborto ha tenido complicaciones en donde, bueno, le ha dañado uno de los organismos y bueno, ahora ya no puede tener bebés. Esa ha sido una consecuencia grave y para ella no más que todo, pero ahora sigue adelante. A ver, los videos también cuando ya estaban terminadas, nosotros también fuimos a dar réplicas a distintos colegios, a distintas instituciones con el video. Donde muchos de los chicos y chicas, eso era lo más bonito porque ellos sí se identificaban con nosotros, ¿no? Ha sido sorprendente la verdad. Ha sido una bonita experiencia la serie de estos videos y sorprendente a la vez porque conocíamos nuevos temas, ¿no? O sea, nosotros nos identificábamos con eso y también a la misma vez veíamos como nosotros mismos como jóvenes muchas veces nos hacemos a los ciegos, ¿no? Y no queremos ver la realidad que pasa. Nos hace falta comprender que nosotros venimos de una mujer y que más temprano que tarde estaremos del lado de quien sufre el maltrato. Nuestras madres, hermanas, sobrinas, hijas. Sí, y lo importante es hablar de métodos anticonceptivos y de protección sin miedos y la abstinencia es una opción. Pero eso sí, tú deciles. Mil gracias a nuestra amiga Carol que nos ha explicado este tema, interés tan importante de hablar, de producir, hacer cosas sobre sexualidad. Si quieres ver estos videos producidos por chicos y chicas del Alto y de Chulumani, entra a YouTube, puedes encontrarlo aquí. Y opina, entra a www.pica.com.bo y opina sobre lo que estamos produciendo los jóvenes bolivianos. La Federación de Choferes de la Paz anunció un paro del transporte público de 24 horas para el lunes 16 de diciembre. Los choferes piden el incremento de 50 centavos en el pasaje desde el 18 hasta el 24 de diciembre. Algo así como un doble aguinaldo para ellos también. Y así también exigen un mejor trato de la Guardia Municipal de Transporte. No te pierdas, si estás en la Ciudad de La Paz, este sábado 14 de diciembre, de 10 de la mañana a 17 en la tarde, ir a la Feria Eco Navideña más la Feria del Trueque o Intercambio en el Distrito Scout. Ahí en la Avenida del Ejército, esquina Avenida del Poeta. Ven y participa de la Feria del Intercambio. Podrás traer libros, peluches, discos, ropa, juguetes y todo lo que te gustaría truequear. Hola Pica, estamos en la Plaza Camacho y estamos escribiendo deseos para estas fiestas de Navidad, lo que esperamos en el Año Nuevo que viene. Muchos niños vienen a escribir los deseos, los juguetes que quieren pedirle a Papá Noel. Más grandes estamos pidiendo deseos para la familia, salud. Que todos los niños sean felices. Mi deseo es que haya paz en la humanidad y que todos los niños del mundo sean felices. También tenemos una instalación que es la más importante del pesebre, que es el eje central y lo que queremos reforzar como el tema de Navidad, que está combinado con lo que tenemos aquí atrás, que es la instalación de los deseos. Queremos realmente que nosotros podamos como población venir acá y reflejar un deseo que queremos dar al municipio, a la ciudad. La iconografía que tenemos del árbol está ligada al tejido, porque consideramos que la ciudad de La Paz es un tejido social donde tiene una identidad aymara, creo que la componemos varios diferentes, por eso los diferentes colores que representa este árbol, que la vamos construyendo no solo en las relaciones que tenemos, sino también en los deseos y sentimientos. Lo nuestro es lo que somos. La Oficialía Mayor de Cultura. Un fuerte aplauso una vez más. Pica te ubica. El 9 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Radio y la Televisión a Favor de la Infancia. Los niños, niñas y jóvenes deben tener acceso a información y opinar sobre sus preocupaciones. Se trata de la mayor campaña a nivel mundial de medios de comunicación a favor de la infancia, donde participaron más de 2.000 estaciones de radio y televisión. Este día los jóvenes fueron los protagonistas activos de los medios, pero en Pica y en Kids News Network lo son todo el año. Pica te ubica. Chao, chao, acabó. Pica, programas inteligentes con adolescentes felices. Ya estamos cerca de Navidad, de Navidad, de Navidad. Chao. Pica. Ja, 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 ja.